Una sensación de náusea y miedo es como describe su sentimiento a Alfie, una rabina en sacramento, ante el conflicto bélico que vive Israel, donde dice tiene amigos y familiares, uno de ellos, su hijo de 20 años, quien viajó a Tel Aviv el jueves, un día antes de los sorpresivos ataques. Afortunadamente, dice, él se está quedando con una familia que tiene un refugio antibombas. Sean Collin, presidente de Los Ángeles, expresa también su preocupación por un amigo quien asegura tuvo que regresar a Israel el viernes a servir al ejército. Con respecto a los ataques, dice, de una forma u otra, solo desearía que se detuvieran porque la gente está muriendo y están afectando a sus amigos cercanos. La comunidad palestina en Chicago también se encuentra consternada por el conflicto bélico. Emocionalmente se me hundió el estómago, dice, solo estaba pensando en mi familia, mis amigos y todos los afectados. Nunca quieres que la violencia resuelva nada, segura, queremos hacerlo pacíficamente, pero durante cuánto tiempo, dicen, ya sabes, sufrir por ello. La situación es, obviamente, un evento terrible. Este musulmán lamenta la guerra en Israel, mientras el centro islámico donde ahora indica aumentó sus medidas de seguridad como precaución. Y mientras las autoridades monitorean las...